Bueno, en esta oportunidad nos encontramos en el puente que conduce a Chivilique. Nuestro alcalde ingeniero Nelson Mío Reyes, así como los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ellos ya se encuentran en esta importante vía. Viene supervisando el trabajo que a posteriori se realizará en esta parte de la región y del Alto Piura. Bueno, buenas tardes. Como podrá ver usted, el puente hasta ahora está en muy malas condiciones ya. Y teniendo a nuestro alcalde y al representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quienes van a hacer este importante puente ya dentro de poco, para que sea viable para ustedes. Sí, bueno, nosotros nos encontramos... Le daríamos las grandes felicitaciones al señor alcalde que tenga esa gran voluntad para hacer esta vida carrosal, este puente, tanto que lo necesitamos para el puente, porque en el tiempo de invierno nos quedamos hilados. Ahorita, la verdad es que hoy estamos hilados. Nuestros productos no podemos pasacarlos de acá para allá, al mercado. ¿Por qué? Porque no tenemos el puente suficiente. ¿Este puente a qué distritos y caseríos conduce? Sí, ya entra hasta Chililique Bajo y Chililique Alto, y Platanero Bajo, Yapatera, Panecillo, Chimucanes, y se va hasta Frías y hasta la Meseta Andina. ¿Hasta la Meseta Andina? Sí. ¿Cuántos años que ustedes vienen esperando por un importante puente aquí, en esta parte de Chililique? Ya por lo menos vamos ya, por lo menos yo he bajado del 83 y arriba, aquí a este pueblo. Estamos hablando más de 30 años. Claro, pues, entonces, aquí, gracias a Dios, pues, este, se puso a hacer aquí. Hemos estado manteniendo nuestras autoridades que hemos sido, que han habido, por decir, como el señor Renelmo Córdoba, y fue el presidente de nuestra comunidad, pues, y el teniente de acá de Chililique Bajo y Chilique Alto. Hemos estado, hemos puesto el tajo un poco de poderlos entregar, porque si no, ya no hubiera este puente, señor. Porque los carros entraban con carga, y a veces algunos eran conscientes, bajaban los pasajeros, bajaban la carga, pero otros no. Entonces, por eso pusimos ese muro allá. No, han tenido que prohibir el pase, porque en realidad ya está en muy malas condiciones. Sí, entonces había mucho peligro. Y ahora decíamos nosotros, pues, se quedaba un carro allá, ¿cuánto no costaba para sacarlo? Y ese sería el motivo, pues, que ojalá, pues, que se haga realidad, pues, ahorita para este delante. Bueno, ¿y qué le diría a nuestro alcalde, a los del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que ya están aquí, en este importante puente, donde dentro de poco se estará, este, haciendo realidad? Bueno, para ellos, pues, sería felicitarlos a ellos, pues, que pongan mucho interés, la mucha voluntad, pues, como, como, usted, que ellos tienen en nuestro cargo, pues, como autoridades, en este momento, pues, este, ver la necesidad que tiene nuestro, nuestro pueblo de Queda, la de Chilique Alto, y no solamente ahí, a nivel nacional, de todo lo que agarra hasta la maceta andina, porque este es una vida corzal, porque la verdad es, por aquí va a ser más tráfico hasta Chulcano, y no solamente Chulcano, va a pasar hasta Piura, porque la verdad es más corto, más rápido para llegar a la ciudad. ¿Qué es lo que siembra en la zona? Acá, se sembramos, hay, este, acá hay mango, cacao, lo que hay acá, en esta zona de Cánchez. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tienen? Yo, yo me llamo Ideón Alvarado Domínguez. ¿Y? Ideón. Ideón. Alvarado. Alvarado Domínguez. Sí. Bien, señor Ideón, muchísimas gracias. Ya, ya. Este, nosotros, a través de MTV Canal 8, Cablemás Chulucanas, ya, pues, estamos viendo este importante recorrido que vienen haciendo nuestras autoridades de esta parte de la provincia de Morrofón, Chulucanas. Así como también está nuestro alcalde, está también, este, los funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, quienes ya dentro de poco, pues, estarán haciendo realidad esta importante vía que conduce a Chilinique Alto y Chilinique Bajo. De igual manera, nosotros, porque el pueblo, siempre yo les he dicho que las cosas, con paciencia, se ganan las oportunidades, porque, claro, el municipio, no es fácil decir, porque él es un alcalde y llegar, y no tiene el dinero suficiente, tiene que tocar puertas para poder hacer eso, ¿cierto? Entonces, pues, ahorita, pues, ojalá, pues, creo que, y aquí les doy las grandes reflexiones a ustedes, que creo que así se va a hacer realidad esta fuente, ¿no? Muchísimas gracias. Acérquese de donde el alcalde alguien. Ya. Nosotros nosotros tratando de comunicación... ...de la alcalde, pues, en el momento que se va a tomar, que dije, las riendas en este campo, de este deporte que va a hacer, nosotros lo felicitamos, no solamente nosotros en este pueblo, porque toda la maceta andina va a ser su carácter que le va a llevar adelante. Sí. Sí, porque esta vida es la que llega hasta allá, pues, que lleva muchos años en este campo. Y nomás ahí estaba contando, contando, yo sé que gracias ahorita, con su gran, este, en la ciudad que tiene este, para los campesinos, yo creo que sí, sí creo que se va a hacer realidad. Y lo felicitamos. Bueno, en esta oportunidad, pues, nos encontramos con los campesinos que están revistiendo. Y acá también con el Ministerio del Transporte. Ya me quedan de igual manera, pues, que se siga, pues, apoyando a los campesinos, porque nosotros como campesinos, pues, solamente vivimos de las culturas, no es más. No tenemos otra cosa de donde fijarnos real, gracias ahorita a la campaña del mandito. Bueno, en esta oportunidad, pues, nos encontramos con nuestros funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con quien vamos a conversar un poquito sobre esta importante vía que conduce a Chilerique Alto y Chilerique Bajo. Ellos, pues, están ya aquí reunidos con nuestro alcalde, Ingeniero Nelson Mío Reyes, quien, pues, están evaluando esta importante vía y la construcción de este importante puente que llevará a la Meseta Andina, incluso a los distritos de Frías, Chilerique Bajo, Chilerique Alto. Bueno, y en esta oportunidad vamos a escuchar un poquito las declaraciones de nuestro representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien, pues, está haciendo la supervisión y la visita de este importante puente que se construirá aquí para la Meseta Andina, Chilerique Bajo y Chilerique Alto. Buenas tardes. Este importante visita, pues, y trabajo que se viene realizando junto a nuestro alcalde, Ingeniero Nelson Mío Reyes, usted como representante del Gobierno Nacional y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿qué es lo que se va a hacer aquí en este importante puente que conduce a la Meseta Andina? La construcción de un nuevo puente, la construcción de un nuevo puente de 70 metros de luz, libres, ¿no? Y con losas de cercanía de 100 metros a ambos lados, con un ancho de 11 metros de carriles. ¿Este está dentro del paquete de puentes a nivel nacional? Del paquete número 10, en la obra número 1. ¿Para cuándo, más o menos, se estaría viendo la iniciación de esta importante obra? Tiene dos etapas. En los primeros días del mes de enero se iniciará la elaboración del expediente definitivo, el cual demorará un promedio de cinco meses, siendo aprobado este por el Ministerio de Transportes y se da inicio a la ejecución de las obras. Teniendo en cuenta que este puente es muy importante para los pobladores de la Meseta Andina, de nuestra sierra central, así como también pues que tiene ya más de 30 años. Bueno, la ampliación de esta vía, con la incorporación de esta nueva infraestructura vial, mejorará en varios campos. Uno de ellos es la recategorización de la vía, que es lo que se definirá si es que dejará de ser una vía vecinal o una vía nacional. Ah, ya, ok, correcto. ¿Algo más que quiera agregar este ingeniero? Bueno, se les agradece al señor alcalde por habernos atendido y acompañado en esta visita que se ha tenido el día de hoy. Bien, vamos a conversar un poquito también con nuestro alcalde ingeniero Nelson Mío Reyes, quien también está en esta importante visita con nuestros representantes del Ministerio de Transportes y Comunicación. Ingeniero, bueno, lo esperado para muchos moradores de esta parte del Alto Piura. Mañoncita, obra es largamente esperada por el pueblo de la provincia de Morropón. Bueno, estamos aquí en la carretera hacia Frías y nos comunicamos con Frías a Yabarca. Esta es una obra muy esperada, esta es una zona ganadera, una zona agrícola. Y bueno, estamos aquí con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también buscando la posibilidad de la recategorización de esta vía, de tal manera que la carretera de Chulucanas Frías sea una, pronto una realidad. En mi calidad de alcalde estoy muy agradecido del Gobierno Nacional, del Ministerio de Transportes, del Presidente de la República, que viene atendiendo estos pedidos, que es una red de puentes que son muy necesarios para la comunicación, para que la transvitilidad se haga mucho más rápido y mejores condiciones para los señores transportistas. Aquí estamos en Chililique, luego continúa Platanal, camino a la ruta hacia Frías. Y nos alegra mucho pensar que de aquí a un medio año, a unos seis meses, este puente se inicia su construcción. Y ahí la municipalidad está siempre atento, gestionando, exigiendo, reclamando, que estas obras se hagan con mucho más rapidez, porque son largamente esperados, son casi cincuenta años, estos pueblos vecinos están solicitando este puente y ahora sí será una realidad. ¿Usted siempre hincando ahí al Gobierno Nacional? Lógicamente, esa es la función de los alcaldes, exigiendo rapidez en la ejecución de estas obras. Y aquí estamos con el Ministerio de Transportes, con sus técnicos, sus funcionarios, levantando la información definitiva para elaboración de esta gran obra, que es el puente de Chililique, aquí en el límite de Chulucanas, con Frías, que es realmente la provincia de Ayabaca, pero aquí estamos ubicados en la provincia de Morropón, dentro de la jurisdicción del distrito de Chulucanas. Es una gran obra y realmente es una gran satisfacción aquí estar trabajando para que esta obra sea una realidad muy pronto. Entre junio, julio del próximo año, se inician los trabajos aquí del año 2020. Claro, sabemos de su capacidad de gestión, señor alcalde, porque tenemos entendido y tenemos imágenes, alguna vez que hemos visitado el distrito de La Matanza, hemos visto un moderno e importante puente también, donde usted ha sido alcalde. Bueno, sí, ahí es en la Bocana, con Pabur Viejo, sobre el río Piura. Es una obra que está ahí, tiene casi 3, 4 años, y sigue funcionando en muy buenas condiciones. Y acá estamos ya en la jurisdicción del distrito de Chulucanas, para que se haga realidad este puente de Chililique, tan esperado por los agricultores, ganaderos, transportistas, los pueblos vecinos de Chililique, Platanal y otros pueblos que nos comunicamos por aquí con Chulucanas, Yapatera y otros pueblos. Así que es una gran cosa para toda esta población que se comunica, pues, Chulucanas frías y pronto ya es una gran realidad. Desearle, pues, a toda la población lo mejor de los éxitos, transmitirle un saludo cordial, un fuerte abrazo a todos los conciudadanos de la provincia de Morropón. Que el próximo año sea mucho mejor y que confíen en su alcalde, sus regidores, su gobierno local, que seguirá insistiendo, seguirá gestionando sin descanso, más obras para la provincia de Morropón. Bien, ahí teníamos a nuestro alcalde, Ingeniero Nelson Mío Reyes, pues, quien él viene recorriendo en este importante, y trabajando en este importante día, en este importante puente que será dentro de poco ya una realidad para la Meseta Andina, para los moradores y pobladores los que transitan por aquí, por esta importante vía que conduce a la Meseta Andina. Con las cámaras de MTV Alto Piura, Canal 8, Cablemás Chulucanas, informó Lorenzo Tabra Trigoso. Lo que estamos apreciando es la presidencia del alcalde, en la cual lo felicito por su arduo trabajo y esa labor de querer apoyar al campesino que estamos sufriendo acá en tiempos de fenómeno del niño acá, estamos aislados, porque esto es una vía que une dos provincias, lo que es Morropón y Ayabaca, dos distritos, que es Frías y Chulucanas, en la cual son estos dos distritos que intercambian desolados de amistad, en la cual en tiempo de invierno nos volvemos aislados, no podemos traficar el tránsito adecuado, sino que tenemos el transborde. Un vehículo acá y otro de acá, y aquí el acceso es que es más costoso el pasaje y más costoso al momento de traficar nuestros artículos de todos los días, que son los negociantes que llevamos el producto para llevar a cada uno de los pueblos más lejanos, nos sale bastante costoso y ese costo se va a los ciudadanos o a la población que día a día consume los artículos de primera necesidad. ¿Cuántos años tiene este puente? Este puente mayormente tiene un promedio de 20, 25 años, o sea, casi 30 años tiene este puente, que está en las condiciones, ya no está transitable. Ya no está en las condiciones transitable, porque usted mismo ve que lo hemos cerrado, acá las autoridades de Chilipi, se ha cerrado el puente para tratar de ver la situación de que no perjudicar, porque aquí no ha habido dos accidentes ya. Hace tres años, un niño de 10 años cayó de estas tablas, había dos tablas rotas, cayó hacia abajo. Lamentablemente fue que hubo bastante, los que usted descarrizal abajo no caían piedras. El niño se rompió el cerebro, hubo que llevarse emergencia al hospital. En vista de eso, nosotros tratamos de remendar, como usted ve, hemos cambiado tablas. La población de Chilipi, que se cambian las tablas, y para que ahora ya se puede, más que sea caminar, o andar en su vehículo, o en su auto lineal, que es un vehículo menor para poder transitar en esta fuente peatonal. Bueno, ¿qué le diría a nuestro alcalde y a los funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones el día de hoy? Agradecer al alcalde por esa visita, al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por darse la cita y ver la condición, la realidad que vivimos con los campesinos del campo y conocer, y ojalá que este año como conocer al alcalde sea la realidad, porque es una necesidad que necesitamos toda la población y los distritos y la gente de la sierra que siempre en invierno estamos reclutando por este tuente, ya que la cartera se le dio un mejoramiento, se encuentra una mejor accesibilidad para tratar de llegar más rápido a Chulucanas, lo principal es el puente ahora, ya la carretera está, pero si tenemos la carretera, el puente no hay lo mismo que nada, si no hubiera nada de trocha de arrozable, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Ya, muchas gracias. Gracias.